Música Desde el año 2007 que se viene desarrollando en Río Cuarto la Peña del Abrazo este espacio para encontrarnos, para abrazarnos, para abranzar entre todos a la Granja Siquem también estamos con Patricia Barrera y Juan Manuel Montoya que son integrantes de la Granja Gracias por estar acá Gracias a ustedes por invitarme Se está renovando la invitación para la Peña esta noche Exactamente Feliz cumpleaños Ay, gracias Cumple programa Cumple programa, estamos felices nosotros también Bueno, sí, en esta novena Peña que para nosotros realmente es una maravilla poder festejar porque más allá de que festejamos el trabajo de un año, el encontrarnos con los compañeros es festejar el esfuerzo y la vida de cada pibe, ¿no? Es decir, ellos que han tenido una vida tan dura, tan triste levantarse cada mañana para ir a la granja tempranito y pasar el día allá con todo lo que implica, con todas las responsabilidades es tomarse un día y decirle, este día es hermoso, ¿no? Y es festejar ese día Entonces, bueno, esto de la Peña que se viene festejando hace tantos años que surgió a través de un incendio que tuvimos donde nuestro querido y admirado amigo Negro Toledo reunió a un grupo de músicos y otras organizaciones sociales Para darles una mano en la reconstrucción Y fue esto, es decir, el abrazo, ¿no? Para poder levantarse y poder seguir Luego, por dos años no se hizo y se retomó con la idea de esto Bueno, si una vez se usó para levantarse y seguir, usémoslo ahora para festejar la vida Y es eso Ese espíritu, quienes hemos tenido oportunidad de participar de la Peña, está presente Está presente ese espíritu festivo de celebración Porque como dice Patricia, sufren los motivos para celebrar Se va a replicar esta noche sin dudas Obviamente, y eso es lo que estamos seguros de que va a suceder Es encontrarnos con la gente que tranquera adentro, hacemos la granja cotidianamente Y con todos aquellos que de alguna u otra manera son parte y sienten esta idea, este sueño de un mundo mejor, un mundo en el que estemos todos y en especial los más chicos Nos juntamos a celebrar la vida, cada uno poniendo lo que tiene, lo que puede Y lo que siente necesario poner esa noche, esta noche misma Y bueno, siempre tenemos la suerte, el privilegio de que un montón de artistas locales se predisponen Cada vez más, cada vez más Tenemos grillas para, hablaba con Pato, para dos, tres eventos Para hacer un festival Y en ese sentido tratamos de ser muy amplios Entendiendo la diversidad como también un principio fundante de lo que somos como granja Que somos todos diversos y hay que tener esas diversidades Y a esas características personales y grupales Por lo tanto va a haber una amplia variedad de números artísticos Vamos a tener la feria afuera del viejo mercado desde las 18 horas Donde muchos feriantes, gente conocida, amigos que se van sumando en este camino Van a poder exponer y vender lo que están haciendo Así que nosotros estamos ansiosos de que llegue el momento para poder festejar y abrazarnos Realmente en un solo abrazo colectivo con la ciudad de Río Cuarto Y en especial con todos aquellos que sienten lo que sentimos nosotros por esto Patrice, el negro toleo se sigue sumando infaltable en las peñas Sí, siempre está Y vos sabés que nos une esta cuestión de decirme de más allá del festejo de la vida A través del abrazo tiene que ver con cuestiones así muy personales Y de instituciones también Que tiene que ver con cuestiones que nos unen a pesar de las diferencias Cada persona es única, cada institución con sus características Pero allá hay una luz que nos une Que es un camino de lucha De abrazarnos ante algunos avatares que nos va presentando la vida Y abrazarnos por el amor, por la esperanza Y yo creo que es eso Juntarnos por un mundo más justo, más solidario, más inclusivo Eso es lo que nos une a pesar de todas las diferencias Y el negro es un compañerazo, ¿no? Es como un nexo, ¿no? Él aglutina y convoca siempre el negro Me interesa que nos cuentes, Patricia Puertas adentro, tranquera adentro, como decía Juan Manuel ¿Cuántas son las personas que están participando en la granja SICAM? ¿Para la peña? No, no Ah, en general En el diario En el diario Y somos, a ver Sí, somos bastantes Porque tenemos muchas funciones Hay muchos espacios que cubrir Hay escuela primaria, escuela secundaria El pibe viene, desayuna, almuerza, merienda Las 30 personas que vivimos en comunidad durante años O sea que hay que preparar muchas comidas Muchas ropa que lavar Muchas personas que vamos al cine juntos O sea, es una comunidad muy grande Pero tenemos, digamos, la característica esta De hacer como las grandes familias No el más grande y cuida al más chico Sí Simplemente los adultos tenemos mayores responsabilidades Pero después es una cuestión de que todos hacemos algo Si no, no podríamos Y en realidad el número no sé Pero sí que somos muchos Son muchas manos Y somos muchos Si no, obviamente, nadie Ni uno, ni dos, ni tres Podríamos hacer todo lo que se hace Porque ha crecido demasiado Por un lado lindo Y por otro lado no tan lindo Digo, porque si uno tiene mucho trabajo Y si nuestra institución creció mucho Significa que afuera la cosa no está tan minta Las necesidades se crecientan también Bueno, buena hora entonces Que esta noche tengamos la oportunidad De abrazar a la Granja Siquén De que Río Cuarto les haga saber Cuánto los queremos Cuánto valoramos el trabajo que se realiza allí La invitación está hecha entonces Para el viejo mercado A partir de los 18 ya van a empezar las actividades Exactamente Y entendernos que Granja Siquén Siquén somos todos Digamos, más allá de que Algunos militamos día a día Pero aquel que entiende Que el derecho de los más necesitados Debe garantizarse Y que hagamos algo Para que eso ocurra Realmente todos somos Granja Siquén Gracias Juan Manuel Gracias Patricia Gracias a usted Que tengan una noche increíble Hoy como todas las ediciones anteriores Y los esperamos obviamente Por supuesto Esta noche para compartir un momento lindo Y disfruta Muchas gracias Por favor, gracias a usted Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo